Hoy vamos a ver saludos y despedidas, porque dependiendo de la parte del día, pues se usan expresiones diferentes. Ahora, por ejemplo, estaríamos aquí. Sería nuestra parte del día, pero el día empieza aquí y termina aquí. Entonces, ahora diríamos... Aquí diríamos... Y aquí diríamos... O sea, en esta parte del día... Luego pasamos a decir... Y terminamos el día diciendo... Guten Morgen, Guten Tag, Guten Abend. Guten Morgen, Guten Tag, Guten Abend. Guten Morgen, Guten Morgen. Los dos se saludan. Guten Morgen, Guten Morgen. Guten Tag, Guten Tag. Guten Abend, Guten Abend. Dependiendo de la parte del día. No hay un horario exacto para cada parte. Orientativo es así. O... 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 Hallo. Guten Morgen, guten Tag, guten Abend. Klar? 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 Si nos preguntan klar, decimos ya o nein. Klar? Ya. Esto cuando se encuentra. Cuando termina. Y se van. Decimos. Tschüss. 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 Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Auf Wiedersehen. Si se dice rápido, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss. O la última despedida del día, cuando ya es de noche, decimos Gutenacht, Gutenacht es la última despedida cuando es de noche. Si no es de noche, Tschüss o Auf Wiedersehen. Cuando ya es de noche, Gutenacht, eso si nos vamos. Si llegamos, cuando ya es de noche, sería Gutenacht, que empieza en esta parte del día y sigue hasta toda la noche, Guten Abend, y cuando nos vamos, Gutenacht, ¿vale? Entonces tenemos Guten Morgen, Guten Tag, o Guten Abend, cuando llegamos, o Hallo, que vale para todo. Hallo, Guten Morgen, Hallo, Guten Tag, Hallo, Guten Abend. Y cuando nos vamos, Tschüss, Tschüss, Auf Wiedersehen, y si ya es de noche, Gutenacht, Gutenacht. Yo ahora diría Tschüss, Auf Wiedersehen, Tschüss. Buenas tardes. Buenas tardes. ¡Gracias!